Da la sensación de que esta ha sido la semana de los tutoriales dentro del canal de YouTube, pero es que a veces merece mucho la pena frenar todo el contenido un poquito más de consejos y de tips y de hacks para de pronto dar un contenido que en sí mismo sea mucho, mucho, mucho más escalable, que lo puedas utilizar en todas las ocasiones y que al final creo que la gran parte de tu negocio va a depender más de este tipo de teoría que de los consejos donde puedas ir matizando, porque una vez tengas claro cómo trabajar el marco global, los consejos van a funcionar de una manera mucho más efectiva. En el vídeo de hoy te quiero hablar sobre la fórmula de las 4Ps. Si el lunes pasado te hablaba de la fórmula de las 4Us que era una fórmula de ventas, hoy te voy a hablar de otra que también tiene el objetivo de vender, de convencer y al final de cerrar una conversión que de otra manera podría ser difícil. Así que si te apetece impulsar las ventas de tu negocio, si quieres, desarrollar una fórmula que te permita crear, entre otras cosas, páginas de venta, que sepas que estás en el lugar indicado. Estás viendo Copimelo, el espacio en vídeo donde te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Yo soy Carmelo Beltrán y como te decía hoy esto va de la fórmula de las 4Ps. Lo primero de todo, ¿qué es la fórmula de las 4Ps? Pues como te adelantaba antes, la fórmula de las 4Ps es una fórmula de copywriting de venta. ¿Qué es una fórmula de copywriting para los más nuevos? Es una herramienta persuasiva que está basada en el conocimiento y experiencia de profesionales anteriores que actúa a modo de plantilla ayudándote a organizar la información de una manera que sea fácil utilizarla para persuadir a la persona que está delante. ¿Cuáles son las partes de la fórmula de las 4Ps? Fácil también. Promesa, imagen, prueba y acción. Y ahora estarás pensando, pero Carmelo, todo esto que me has contado, la mitad no empiezan por P. Cierto, pero hay que pensar que los nombres a esto se le ponen en inglés y evidentemente pues en inglés tenemos promise, picture, proof y la última P es... Ay, ahora mismo no me acuerdo, pero vamos, básicamente es pasar a la acción. Que ahora mismo no me acuerdo cómo es en inglés, pero ya sabes que esto a veces pues es así, ¿no? Así que si te parece, lo que voy a hacer en este vídeo es contarte primero cómo puedes utilizar las 4Ps, cómo puedes crear un texto persuasivo a partir de estas 4Ps y luego te voy a dar algún tipo de consejo para que puedas sacarle todavía más partido a esta enseñanza. Te lo digo sinceramente, la fórmula de las 4Ps fue una de las primeras que yo aprendí y me pareció mágica. ¿Sabes por qué? Porque de pronto pasas de tener información muy abstracta en esto del copywriting a tener algo que puedes utilizar al momento, algo que te permite ordenar la información de manera concreta, que no parecen adivinanzas de un maestro sensei de otro tiempo y que de alguna manera te permite ir al medio del asunto. Y a ti, como me pasa a mí, no es que tengas prisa, es que quieres ver que esto puede darte resultados. Por lo tanto, esta fórmula es de esas que te van a ayudar a dar ese paso, ¿vale? Así que vamos primero con la P, con la primera de las P, que es la promesa. La promesa es muy típico en esto del copywriting y seguro que te suena. Es el beneficio que le estás proponiendo a la persona que está delante. ¿Cómo que beneficio? Pues básicamente la persona que te puede comprar o que te quiere contratar es una persona que se encuentra con un determinado punto de dolor. ¿Qué es un punto de dolor? Es una necesidad, es un problema, es una situación que quiere mejorar. Y lo que está buscando es una solución a esa mejora o acabar con ese problema, lo que sea. Total, que en todo este caso lo que sucede es que tú tienes que alinear el beneficio potencial de tu producto o de tu servicio con ese punto de dolor. De tal manera que ese beneficio, en cuanto lo vea, diga, ostras, me permite dar ese impulso, me permite ese cambio. ¿Cómo puedes hacer esto? Con una promesa. Si utilizas mi producto o mi servicio, pues vas a pasar del punto A al punto B. Vas a conseguir esa transformación que estás buscando. Y es que es muy importante recordar siempre que tú como copy no estás vendiendo ni productos ni servicios. Estás vendiendo un vehículo para transformar a esa persona. A la persona no le interesa ni tu curso, no le interesa tu producto, no le interesa nada. Le interesa el cambio que va a conseguir gracias a ello. Punto número 2, la segunda P, que está al tono de lo que te estaba contando hasta ahora. Se refiere a la prueba, perdón, a la imagen, a la picture, a la imagen a futuro. Básicamente es que ayudes a esa persona a visualizar cómo estará después de contratar tu producto o tu servicio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo pasará de estar en una situación, pues la que tiene ahora, a estar en esa que está buscando? ¿Cómo puede ser? Pues mejor que ahora porque ha alcanzado un punto más óptimo, pero ya estaba bien, pero ha mejorado todavía más, o se encuentra en una situación de necesidad y ahora va a acabar con esa necesidad. Cualquiera de los dos es válida. Simplemente tienes que proyectar esa imagen del punto A al punto B. La tercera P es la prueba. Y como te puedes imaginar, la prueba tiene mucha importancia. La prueba es todo eso adicional que puedes poner sobre la mesa para decirle a esa persona, oye, mi producto o mi servicio te van a permitir ese cambio. ¿Cuál es la prueba más habitual hoy en día? Pues en los marketplaces hay siempre un espacio de comentarios donde otras personas que han comprado pueden dejar su opinión. Pero imagínate que estás vendiendo un servicio, pues puede ser las recomendaciones de otros profesionales que hayan pasado por tus manos. Que también puede ser, por ejemplo, las veces que has aparecido en medios, cómo de alguna manera te han recomendado personajes importantes. Todo esto suma a tu prueba. Si es un producto o un servicio, puedes decir también, o un producto, mil personas ya lo han comprado. Y ese típico de mil personas no pueden estar equivocadas. O el tan habitual de nueve de cada diez dentistas lo recomiendan. ¿Por qué se dice esto? Porque se quiere probar que el producto o el servicio que se está vendiendo funciona. Y por último tienes la cuarta P, que es la de pasar a la acción. Que básicamente, como te puedes imaginar, es un CTA final donde, después de que esa persona haya escuchado toda tu historia, todo lo que le has tenido que contar, le digas, oye, si quieres este cambio, si quieres conseguir este resultado, ¿qué te queda? Pasar a la acción. Haz esto. Suscríbete, regístrate, deja un comentario, reserva, compra, lo que sea en cada momento, pero que de ese paso final, si ha llegado hasta aquí, ostras, le tienes en el bote, no le puedes perder ahora. Así que une todos los puntos para conseguir ese resultado final. Mira, hay una cosa que te he comentado al principio y que quiero recalcarlo. Tú como copy no estás vendiendo ni productos ni servicios, estás vendiendo transformaciones. Y hasta que no entiendas esto, no vas a entender bien cómo funciona el oficio de copywriter. Y eso es así. ¿Por qué? Porque tú no le vendes a una persona un iPhone, le vendes todo lo que va a conseguir gracias a ese iPhone. Tú no le vendes a una persona un Ferrari, sino el status que le da ese Ferrari. Y una vez se entiende todo esto, la verdad es que se consigue un resultado impresionante, porque te cambia a ti también la forma de comunicar, y al cambiar esta forma de comunicar, de alguna manera, está cambiando también el resultado que estás teniendo porque entiendes mejor a tu cliente y es más fácil para ti orientarte a ese resultado. Esto es todo lo que te quería contar acerca de la fórmula de las 4 P's. Te quería decir que si tienes algún tipo de pregunta o de cuestión, te animo a que me la dejes abajo en los comentarios del blog, abajo en los comentarios de Facebook, de YouTube o de Instagram TV, que se emite también por ahí. Y también me lo puedes dejar a través del formulario de contacto de la página web. Que si te ha gustado, te animo a que te pases por copymelo.com para descubrir toda la formación que tienes a tu alcance y que te va a permitir convertirte en ese copy que estás destinado a ser. Y además, que hombre, que si te ha gustado, pues puedes dejar un me gusta y suscribirte en YouTube, un me gusta y seguir en Instagram y en Facebook, y compartirlo con cualquier persona que le pueda interesar, que eso ya sería la leche. Y nada más, que nos veremos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en Copymelo, pero tú eso ya lo sabes. Adiós, amigo, adiós. Adiós.